Música 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 La mujer que quiero Hoy me rique, viva Soñando avistelos Desde que se encuentra En los sombreros Tras mano y traspas Llegar el dinero Hay que tener cuidado Vivo en el suelo Hoy yo la quiero Margar a mi tierra A ver a mi tierra Hoy yo la quiero Si yo no consigo Yo me desespero Que para la princesa Para el futuro Y conmigo Vivo en mi casa Muy bien Empezando Aquí está San Diego Concha Un hombre grande Y Sandy Usted ha forzado Los territorios de Colombia Llevando su música Junto bueno De gran paena Sandy